Las artes marciales mixtas es un deporte de combate en el cual se engloban las disciplinas de boxeo, taekwondo, muay thai, judo, lucha, jiu-jitsu, entre otras. El profesor Samuel López nos cuenta más acerca de dicha disciplina. Las artes marciales la verdad se han degenerado un poco porque han perdido la marcialidad y últimamente se han hecho deporte por tantos protectores que se usan. Entonces el arte marcial debe conservar su esencia como marcialidad. Sus gimnasios se ubican en el centro de Santa Cruz, Jocotlán, y aunque a simple vista pareciera un lugar con carencias, de ahí han salido medallistas de oro. Aparte de esto es una disciplina y más que nada es un logro. Soy una persona grande, tengo 47 años, pero gracias aquí al profesor Sancuri hemos valorado muchas cosas. Somos humildes, no somos tan prepotentes. Anteriormente, cuando uno aprende artes marciales, cree que puede pegarle a cualquier persona, pero no, no es cierto. Cuando ya uno aprende artes marciales, creo que es un poquito más suave, más tranquilo y más que nada vas encaminado a ser un buen ejemplo para tus alumnos. Uno de sus alumnos menciona que practicar dicha modalidad deportiva enriquece tus habilidades, además de que ayuda a tranquilizar tus impulsos. Por último, el entrenador Sancuri reconoció que su gimnasia se encuentra en una zona con alto índice delictivo y por ello colabora incitando a los jóvenes al deporte. Para MPM Deportes, Jair Toledo.